No, pues, se me antojaron unos tacos. Voy por unos tacos. Buenas tardes, ¿me da unos tacos? Apenas son las 8, joven. Son días, son días. Ah, perdón, señor mesero. No, no soy mesero. Soy el taquero yo, el taquero. Bueno, ¿me da dos al pastor? No, no hay al pastor, jovenire, nomás, nomás hay de asada. Tengo de asada nomás. Ah, bueno, entonces dos de asada. Y, jovenire, no, no, no se va a poder. Es que no hay tortillas. Bueno, en lo que tiene me lavo las manos. No, no se puede, joven. Es que no tengo baño. Nomás vendo aquí tacos y ya no tengo nada más. Bueno, entonces ¿me da dos para llevar? Ya le dije que no hay tortillas ni baño. Entonces, ¿un agua de horchata? Nomás tengo de Jamaica. Bueno, entonces una de Jamaica. Pero está caliente, no tengo hielo. Qué lachín. Bueno, entonces me voy a quedar aquí a esperar las tortillas. Híjole, joven, aquí no se va a poder quedar. Es que me ahuyenta la clientela. ¿Qué? ¿Pues por qué? No, pues los impuestos, joven. Está cabrón. Bueno, me hago aquí al lado. No, joven, no, tampoco. Porque ahí no se puede estacionar. Pero ni siquiera tengo carro. Bueno, joven, a ver qué va a querer, pues. Ya le dije que quiero dos al pastor. Ya te dije que no tengo tortillas, joven. ¡Ay, qué trancha, mi paisa! Ahí le dejo la tortilla. Ahí la vemos. ¡Adiós! Ya tiene tortillas. Entonces me da dos al pastor, por favor. Ya le dije que nomás tengo de asada, joven. De asada. De asada, pues. Híjole, joven, ya se me acabó. Chingado. Pues un taco de sal, así ya, la pura pinche tortilla, no sé, algo. Joven, no me use palabras altisonantes. O se va a parecer a cualquier quedador de contenido allá del otro lado. Ya necesito nada. No, no, joven, no. Bueno, entonces me da un agua de jamaica, por favor. No se va a poder, joven. Abrimos hasta las nueve. Ah, ¿cómo eres, mamón? No soy mamón, joven. No soy mamón, joven. Soy el taquero. No, pues. Está chale la situación, ¿eh, da? Uno nomás quiere huir por unos taquitos. Y no hay, pinche taquero. Hasta pareciera que el video fue sacado de una canción. No, chale. Al rato viene el video del mamón chiquitito. Ah, pues, chavos. Hásela, ¿saben, eh? Un like, comentar y compartirlo. ¡Samo, güey! ¡Ahí la vemos! ¡Ahí! ¡Fin!